¿Hay amor para mí también o no? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Dónde está el cariño para filosofos hermanos? ¡Esa es la energía que tiene ética! ¡Se maten! A ver... Hay una pre por si quieren apostar esos puntos de canal, boludo ¡Vamos! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Es increíblemente bueno el colombiano! ¡Sabe mata a esa doncella! ¡Que mi flow le hace la base! ¡Rompe que en ella! ¡Me siento como en San Andreas ante esta doncella! ¡Literalmente! ¡Comparto con seis estrellas! ¡Eso es el bueno del free! ¡Es demasiado talento lo que yo tengo en el beat! ¡Voy a golpearte la cara! ¡A no quedarte en el ring! ¡Para que sientas el baile como Mohamed Ali! ¡Es demasiado easy! ¡Es una farsa mi friend! ¡No tiene nada que hacer y nada que tender! ¡Al gato lo califican así traiga muletillas! ¡Es la farsa de Don Gato y su pandilla! ¡Es la bomba! ¡Por eso saben yo vengo en el fuego! ¡Estoy al lado de la tierra de los cartageneros! ¡Los enclavos son blancos! ¡Dejaron de ser negros! ¡Ufff! Voy a hacer el mundo a ver Y vas a perecer en los ojos de Lucifer En una hurda de cristal al perro lo voy a meter Y después haré que a sus hermanos vayan a comer ¡Ufff! ¡Del cuerpo de este marica! ¡Después que te mate nadie te identifica! ¡Volviste! Un duro filósofo A ver Rijay Escúchame, no me hables de Ica Tampoco me hables de trama Si tanto te quejas parece en la dama Yo sé que el filósofo Busca que lo meta en mi cama Que le haga un minuto viral Pa' compartirte mi fama ¡Oh, oh, oh! Yo no tengo ego Tú eres colombiano Y te digo mamá huevo Traigo a Blacode Y en la cara te restrego Pa' que entiendas que Perú no es Colombia No es un juego Así que ¡Oh, oh, oh! ¡No me hables de la moneda Con cuántas viniste a Pero a ver cuántas se quedan Yo soy el mejor ahora Porque te llora Cada vez que aplasto su cora Como en Alcaeda Es una bomba Yo te gano en esta bomba Pa' saber Hoy te conviertes en mi mujer Te voy a dar placer Pero te advierto que te voy a atar Y te va a doler ¡Papá! Por eso es que en esta mierda digo Que no me gana este surrito Te doy el golpe en la lucha ¡Mongolito! ¿Sabes por qué? Porque vine flow frijolito ¡Pultimo! Por eso le gano Y encima me expreso Hoy voy a resistir Que chucha me habla por eso Tu nivel ¿Cómo es posible este suceso? ¡Aaah! ¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible este suceso? Como el random mode Muchachos Temáticas La temática es que no se puede sentar La temática es que las manos al aire La temática es que Estamos en FMC Hola Big Bang Gracias por el follow Random mode temáticas Ok Ok 8 por 8 Se lo damos en 3 3 2 2 Let's go Entre 2, 1 Por eso es que no lo pilla Hablando de serie Me acuerdo de esta chiquilla Claro que es El gato y su familia El que no vota por mí Se va a morir en esa silla No va a morir en esa silla Lo siento tú por mal Yo rompo el talento fino Niño en la instrumental No hablo de coca carnal Porque luego me funan Como el pelao de Breaking Bad Uhhh Soy perfecto Cada vez que hago push line Por eso pertenezco a la élite del freestyle Pocos lo saben y es verdad Pero mato en las letras a estos maricones Me meto al camerino a hacer improvisaciones ¿Por qué se lo cogieron? Por trece razones Por trece razones Ah, trece razones, ¿por qué? Oh, buena Oh, and then he is fine Yo improviso, él es Tupac, mientras yo lo erizo. Yo soy Nueva York, voy a dejar su estrella en el piso. Habla de la W, lo siento, pero no. Tienes talento, bro. Aparte tú sabes que no tienes pacha. Me siento pro Lesnar porque anda y Terkel viene a romperle la racha. Tú no tienes la alegría, soy John Cena en vuestro mandía. Mira qué alegría, personaje famoso parece la Rosalía. Porque lo hace, lo que hace de noche lo cobre en el día. Batalló con Esquil y Esquil lo volvió mierda. Tú también lo partiste, hermano, tú lo recuerdas. Es Nia Khalifa esta mierda. Por eso es famoso, su resistencia a la verga. No, pará, pará, amigo, what the fuck. Yo no quiero fama, yo ya estoy ponchao. A mí el dinero no me va a sacar del underground. La retiró el DJ de Perú, es demandado. Sí, mirate, Marquito, para las primeras temporadas. ¿Quién anda, Andrés? Y ya estoy para tirarme unas rimas yo, eh. Ahí, Tugui. Linda batalla para iniciar la jornada, eh. Ojo, 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 ojo. Fue un segundito, fue un segundito que el frío me está matando increíblemente. Las primeras temporadas de esas series siempre están buenas, boludo. Todo lo más en el aire. ¿Qué pasó? Para arriba todo y acá. ¿Qué, qué, 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 qué? Quiero ver a ahí que saltando. Ahora viene que. Y se lo damos en 3, 2, 1. Let's go. Muy épico. Las voces. ¡Wow! ¿Qué te pasa camarada? Llevamos media batalla Y te estoy pegando una violada Me queda tu última vida Hora de recoger la espada ¡Oh! ¡Gato llegaste al momento! Porque en esta mierda yo soy el mejor en ti ¡Dale! Se burlan de todo el mundo y crees que eso es un estilo ¿Verdad que no es divertido cuando se burlan de ti? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasado! ¡Un gato! ¿Visteis era? Yo soy rapero ¡Oh! ¡Qué mierda mi hermano lo siento! Me hablas de flow, me hablas de métrica y también de todos sus talentos ¡Ché, ché, ché! Ay sí, filósofo, ya te vimos Pero no nos cuentes si no sabes lo que en Perú también vivimos ¡Oh! ¡Sí! Porque este es un tarado ¡Ay! Yo nunca he estudiado ¡Ay! Me va mal, soy un tarado Si no sabes la pobreza Existe en todos lados ¡Oh! ¡Clave! ¡Dale! ¡Tiro una y se cae! ¡Lo mato como en la RAE! ¡Si no, andate y mira a los niños del BRAE! ¡Que anda vendiendo la coca que tu país nos trae! ¡Duro! Mejor B-High, eh! Tiene la cara porque ha perdido y no sabe que ha contado ¡La gente! ¡Este es el resultado! Y si alza las manos es porque va a morir crucificado ¡Voleo! Mejor B-High, cómo levantó en este minuto Increíble, eh Increíble Levantó una banda, eh Levantó una banda B-High ¡Voy a llevar el plato! ¡Dale, pa! ¡Suéltalo! ¡Seré hermoso esto, Ika! ¡Seré espectacular! ¡La mano, la mano! ¡Todos con las manos arriba! ¡Y en ese lado también! ¡Codo, cono! ¡Codo! ¡Codo bueno! ¡La wea, wea! ¡La jeguinda más! ¡Mira! ¡Dada, da, da, da! ¡3, 2, 1, 2, 1! ¡Eso! para hacer skill. Por eso no tiene actitud. Ha llegado al Perú. Dice que las prepara en las demás como en la Red Bull. Que chucha o sea nadie puede ser mejor que tú. Qué estúpido. Te falta un montón, mi hermano, te ganan al ámbito. No me ganas, así que ya vete, bro. Tengo las cartas de Gambito. Ya me cansé y no le meto. Pero te voy a seguir rapeando solo por respeto. No hagas así, que es una falta de respeto. Y no me pidas perdón, que te me toca, chico neto. Mira, no me hables de cocaína, ni de colombiano idiota. Para hablar de eso te faltan pelotas. Yo batallé con Chuck en la Liga de Colombia. Literalmente lo torturo gota a gota. Y es la verdad. Puedes leer mucho en la RAE. ¿Sabes quién es Gabriel García Márquez, compadre? Aquí también lees los libros que mi país te trae. ¡Oh! ¡Es la verdad! ¡Pasado! ¡Por eso es que yo mato a esta princesa! ¡En Colombia juegan los cuerpos de cabeza! ¡Colombiano solo es droga y Perú no solo es pobreza! ¡Oh! ¡Sapuejo de puta! ¡Sapuejo de puta! ¡Que de las putas y que los sicarios! ¡Porque no hablan de los rappers de los escenarios! ¡Oh! ¡Sapuejo de puta! ¡Oh! repéteme la trip color hijo de puta sapo culiao la tricolor papá después de toda esa energía la aferto bien cómo va todavía no rápido cachá la primera batalla está para la segunda porque la primera fue exhibición no me quedo chato fuertes aplausos fuertes aplausos para ellos dos que fue una rebatalla una rebatalla estuvo bien la última batalla como que me bajó las energías y estoy mea mea para esta mira pido perdón por unos que otros colombianos porque los que han sido delincuentes que le han hecho daño y que han maltratado a la gente pero hay prostitutas que aún siendo prostitutas ganan su vida honradamente la verdadera rata de colombia fue 10 años presidente a la gente saca tu libro investiga si no sabes mira ay 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 afilados filósofo de un aplauso para maría teresa de calcuta si el que empezó a hablar de pobreza fuiste tú y ahora hablas de prostitutas como pero sabes que pensándolo bien tú si eres una puta porque cobras por lo que haces pero no lo disfrutas yo soy una puta porque cobro por representar lo siento negro mi hija y mi madre tienen que almorzar y cenar no se le dice puta se le dice trabajadora sexual puta se le dice a tu novia que fue ya sin cobrar no 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 amigo amigo en realidad no entiendo parece un niño de 12 sabes quién es puta un hombre que habla de una mujer que no conoce ¡Oh! ¡Linda! ¡Linda! ¡Buen de locs! ¡Oh! ¡Buen de locs! ¡Oh! ¡Buen de locs! ¡Oh! ¡Buen de locs! ¡Buen de locs! Si te copias, hazlo de nuevo también Ya tienes los tatuajes, solo te falta rapear bien ¡Oh! 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 Sabes que es la verdad, pero sabes que yo tengo la talla Yo no soy Eminem, soy Doctor Dry en las pantallas Prefiero romper los platos que llenar las pantallas ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen de locs! Tú eres un dragafanta Que se meten cuatro pingas a la garganta Ni Doctor Dry, ni nada que te encanta Solo eres filósofo, así que callas y te aguantas Hay cuatro pingas a la garganta Eso no me interesa Después, ¿por qué? No se acaba la pobreza Yo no me echo pingas a la garganta, princesa En vez de echarme pingas, me echo libros a la cabeza Ay, su rima es inteligente Porque habló de pingas, pero lo dijo diferente No es por culpa mía, es por culpa del presidente Y por culpa de quienes los cojan, o sea, la gente Mira, otra sexual este menor Le dije presidente y el perro no contestó Yo soy un parlante donde se escucha hip hop No tengo que ver con sexo, aparato reproductor Uuuuuh A la próxima ensaya bien y tiene una rima mejor Yo si tengo un aparato reproductor Que te puede volver mujer aunque te creas un señor Última Yo no encaje en la caja Perdónenme en este concierto Solo que en mi vida me espera un futuro incierto Y es difícil ver la caja desde los ojos del muerto Última Desde los ojos del muerto Entonces contentate y te tiene los ojos bien abiertos Dale Desde los ojos del muerto Pero tus ojos acabarán abajo El desierto ¿Qué hace Trashic acá? Trashic, te vi justo